Fiscalizaciones, control de armas y búsqueda de personas con órdenes de detención pendiente. Así interviene la golpeada ciudad de Calama, un reflejo de lo que implica el plan Calle Sin Violencia, que busca enfrentar los homicidios y delitos violentos en 46 comunas del país. Ayer ya llegaron 10 detectives de la Policía de Investigaciones para instaurar una sección de investigación especializada para precisamente perseguir a aquellas personas que cometen delitos violentos en la comuna de Calama. Las comunas a intervenir concentran la mayor tasa de homicidios, de delitos violentos ejecutados con armas de fuego y en la vía pública. Lugares donde el tráfico de droga, la lucha de bandas por controlar sectores y amenazas de muerte tomaron el control. Al crimen organizado le estábamos enfrentando con la persecución penal desorganizada. Y en esa crítica se centran los desafíos a mediano plazo. El foco está en investigar y esclarecer los homicidios con autores desconocidos, mejorar la persecución penal de nuevos asesinatos y mayor patrullaje policial. El gobierno priorizó en esta primera etapa a Santiago y luego vendrán las otras 21 comunas de la región metropolitana. Son las comunas de Chile donde más homicidios hay. Son las comunas que más problemas tienen en materia de homicidios. Y como gobierno tenemos muy claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás. Nadie va a quedar atrás. El plan contiene fiscales especializados, equipos de PDI entrenados en persecución penal y fiscalización de control de armas. Pero alcaldes que no están contemplados en este plan hacen un llamado. Es evidente que el delito se traslada. Obviamente los lugares que están desprotegidos, por decirlo de alguna forma, van a tener más dificultades. Queremos exigirle al gobierno puntualmente que no nos quite carabineros. Desde el Ministerio de Interior aseguran que no hay reasignación de carabineros de otras comunas que no están contempladas en calles sin violencia. Que tenga resultado en desbaratar a las bandas organizadas. De eso estamos hablando hoy día que es la mayor gravedad a poder combatir. Ojalá, Dios quiera, que volvamos a la paz y a la tranquilidad que estamos acostumbrados los chilenos. Hay un poco más de resguardo. Y parten ahí donde los números dicen que el problema es grave, que la necesidad de intervenir es urgente. Un plan cuyos resultados, dice las autoridades, se verán a mediano y largo plazo. Todas medidas que apuntan a combatir el crimen organizado. Gracias.